Se tiene que dar cuenta el técnico de Boca Ahora te voy a decir una cosa Esperá que se viene la contra de River 3 contra 2 3 contra 2 Cagamos, es gol de River Cagamos, es gol de River Yo no puedo creer como Boca se desarmó atrás Un desastre como marca Boca 3 contra 2 Un desastre como marcó Boca Verdaderamente vergonzoso como marcó Boca 3 contra 2, muy lento el fondo de Boca A espalda de rojo, blanco, donde estaba Venían 3 contra 2 Regalado totalmente Boca Le veníamos diciendo en 10 minutos Que llamativamente Después de un buen arranque Boca le había entregado todo a River Absolutamente todo a River Y Boca Que ahora se está poniendo una camiseta arriba de la oficial No sé si lo puede hacer esto Se está poniendo una camiseta Mirando el cielo, rezando Borja hace el gol para River Va, lo abraza de Micheli El partido se reanuda con Borja besándose con de Micheli Desastroso como marcó Boca en el fondo De principiante la marca defensiva de Boca Que generó el primer gol del partido Y es para River Gana River 1 a 0 lo hizo Borja Y veníamos diciendo Boca está defendiendo mal por el lado de blanco Y aparte perdió una pelota Que no es la primera en el medio campo Que es de donde surgió este contragolpe de River Letal Mal parado Boca Tres contra dos Gol de River A remontar esto muchachos La recibe Abvíncula Abvíncula la puede poner La pone para Saralegui Saralegui para Abvíncula Se viene Abvíncula Va a llegar al fondo Y está Abvíncula Metió en centro Gol 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 de Boca Gol de Boca Gol de Boca Merentiel Merentiel Toda de Abvíncula En la Abvíncula El Negro dejó el surco Llegó al fondo Tiró la pelota hacia atrás Merentiel Y Cavani que tiene el lumbago Y no puede llegar abajo nunca El lumbago a Cavani No lo deja tirarse Por abajo Merentiel Para que todos cantemos Gol de Boca 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 Merentiel El gol de Boca Gol de Boca Gol de Boca Lo hizo la bestia Merentiel Lo hizo Merentiel Después de una jugada maravillosa De Abvíncula Dejó el surco Con la tres piernas Dejó el surco Mandó el centro Y Merentiel Por abajo Y Cavani Y Cavani Que no había tomado El dicrofenac No pudo llegar Y entonces Merentiel Para poner el empate El empate Que le da vida a Boca El empate Que nos da vida El empate Que va a permitir Que digamos siempre ¡Viva Boca, carajo! Lo hizo la bestia Merentiel ¡Viva Boca, carajo! ¡Boca! Boca Boca andas uno Lo hizo Merentiel River uno Abajo Cavani Todavía no se puede levantar Digo Armani Todavía no se puede levantar Cavani Festejó Con Merentiel Todos festejamos Este empate de Boca Que feliz me hace Cada vez que grita Un gol de Boca ¡Viva Boca, carajo! Boca Boca andas uno River uno Lo hizo el otro uruguayo Boca tiene Uruguayo uno Uruguayo dos Lo hizo el Uruguayo dos Merentiel Para poner Boca Boca andas uno Apareció Merentiel Apareció Merentiel Apareció Merentiel ¡Dentro, adentro, adentro! ¡Adentro! Boca Boca andas uno River uno Que feliz me hace Mira el golpe psicológico Mira como se va River Mira como se va Gopa Golpe psicológico Que Boca tiene que aprovecharlo Boca Boca andas uno River uno ¡Viva Boca, carajo! ¡Qué felicidad! Señora, mamá Cuando grita un gol de Boca ¡Viva Boca! La concesión, te lo juro ¡Ahí está Cavani! ¡Gol! 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 ¡Cavani, gol! ¡Cavani, gol! ¡Gol! ¡Gol de Cavani! ¡Gol de Cavani! ¡Gol de Cavani! ¡Cavani, gol! ¡Cavani, gol! ¡Cavani, gol! ¡Gol! ¡El mensaje funcionó! ¡Gol! ¡Gol! Gol de boca Cavani Cavani metió el frentazo ¡Es tarde de Uruguayo! ¡Es tarde de Uruguayo! Primero Perentiel Ahora Cavani ¡Ya lo veo como pompista Cavani! ¡Churro lindo, hermoso! ¡Goleador! Todo Lerne le quiere entrar Le entramos todo a Cavani Cavani, carajo, ¿para qué cantemos? ¡Gol de boca! ¡Gol de boca! ¡Gol de boca! Gol de boca 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 De Cavani El gol de Boca lo hizo Cavani Cavani gol, qué frentazo metió el Uruguayo Uruguayo uno, Uruguayo dos Uruguayo, Uruguayo, Uruguayo El gol de Boca lo hizo Cavani Frentazo abajo para poner Boca andá carajo la puta que los parió Qué alegría, qué lindo ser de Boca Cavani metió el frentazo Armani parecía una estatua No sabía para dónde ir Armani Y Cavani para poner Lerner está caliente con Cavani Todo estamos caliente ahora Eufórico con Cavani El centro, el frentazo Boca, Boca dos River uno Es el momento psicológico Hay que aprovecharlo Hay que dormirlo Viva Boca carajo Qué feliz me hace Qué feliz me hace cada vez que grita un gol de Cavani Apareció Cavani Apareció Cavani Apareció Cavani Adentro, adentro, adentro Viva Boca carajo Qué feliz me hace gritar un gol de Boca Gana Boca dos a uno Se viene River, la tiene que sacar Blanco Sacala Blanco, no boludies, sacala Blanco No sacala Blanco, la concha de mi tía Sacala Blanco, que está escuchando la tía Dora Perdóname tía, que estás escuchando Está atenta la tía La tía que se hizo tetas nueva y cola nueva Está Hay salida Entró Figal en Boca No, Fernando Es así, Daniel Está Figal con la 4 42 con la 47 Dale que se viene el tercero Dásela que se viene el tercero a Cavani Dásela a Cavani Dásela a Cavani Está Cavani el tercero Viva Boca carajo Gol 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 de Boca Gol de Boca Gol de Boca ¡Cantemos! Gol de Boca 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 Es de Uruguayo la cosa Estoy emocionado Hasta la lágrima La puta que nos parió Que lindo Que lindo que está agarrando Boca La concha de mi hermana Que lindo Vamos Boca carajo Vamos ver en ti el carajo Vamos Boca Era el golpe anímico Era el momento anímico Era el momento anímico Para liquidarlo Para darle el golpe de Nocau Para liquidarlo Griten, griten Uruguayo Uruguayo, Uruguayo Uruguayo 1 Uruguayo 2 Viva la azul, viva la celeste Viva la azul y la celeste La celeste de los uruguayos Gana Boca señores La puta que los parió Cuanta alegría, cuanta felicidad Boca lo gana 3 a 1 Era el momento anímico Para liquidarlo, para matarlo Para destruirlo Y ahora hay que cuidarlo Ahí se viene River Guarda que se viene River Guarda que se viene River Señores que feliz me hace Que feliz me hace Gritar un gol de Boca Que feliz me hace ser Hinchas de Boca Gracias vieja Que me hiciste hincha de Boca Gana Boca 3 a 1 Viva Boca carajo Apareció Merentiel Apareció Merentiel Apareció Merentiel Oh, dentro, dentro, dentro Gana Boca Viva Boca carajo Boca 3 River 1 Que me quede sin aire Sin oxígeno Sin voz Sin garganta ¿Qué me importa Si gana Boca? Boca 3 River 1 Romero, Romero Gol de River Mirá que bien Gol de River Mirá que lindo Gol de River La concha de la lora Gol de River Lo hizo Paulo Díaz 3 a 2 Un montón de rebotes Romero había sacado Como 72 veces La pelota parecía Un flipper Iba y venía Iba y venía Bien señores Esto queda Está ganando Boca Por 3 a 2 ¿Cuánto tiene? Para mí es tiempo cumplido ¿Ustedes qué dicen? Tiempo cumplido Sí Es tiempo cumplido Ya pasaron 7 ¿No? Sí Ahí tiene la pelota Benedetto Benedetto la va a jugar Para Figal La tiene que Figal Figal la termina sacando Boca No tiene que quedarse Ahí la viene buscando Lo va a terminar Ahí va el tercero Rompieron la vida Rompieron las bolas Toda la vida Con el tercero Ahí lo tenés Al tercero Ahí rompía la vida Ahí va el tercero Ahí va el tercero Acá lo tenés Al tercero El tercero Te lo hizo Boca Ganó Boca Lo eliminó A River No me vengan Con que este No era un partido Importante Lo ganó Boca Ahí va el tercero Ahí va el tercero Y el tercero Te lo hizo Boca Ganó Boca Ganó Boca Boca 3 River 2 Lo decía el mensajito La cosa tenía que salir Ese mensajito que vino del más allá Cuando veníamos para la cancha Y salió Viva Boca Viva Boca Carajo Boca es semifinalista Ganó Boca 3 a 2 Estado de Boca Poneme a Jaime Roy Poneme Estar de Uruguayo Algún día Algún día verás Que me voy a morir Amándote 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 a Boca Amándote Amándote Es día de Uruguayo Es día de Mereftiel de Cavani De Jaime Roy Amándote 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 Algún día verás Amándote